saludos amigos hoy me encuentro en el museo de automóviles ruta 66 ubicado en santa rosa nuevo méxico el museo cuenta con una gran variedad de vehículos exóticos clásicos y modificados a mi pensar creo que es una excelente idea para pasar tiempo en familia en pareja con amigos o porque no solo este es un lugar 100% recomendable muy familiar vengan y visítenlo y disfruten el vídeo así como yo lo disfruté espero poder transmitir esa emoción al ver esos vehículos están de cerca la cámara no la hace justicia pero disfruten el vídeo cuenta con una gran variedad de horror la verdad no estoy muy empapado sobre el tema sobre esta categoría lo que sé es que son automóviles clásicos modificados con motores de alto cilindraje en pocas palabras son máquinas de poner arrastradas cuenta también con una gran variedad de exhibición de objetos antiguos como calendarios almanaques fotos vehículos a escala motores montados en mulas para exhibición muchos muchos retratos pósters letreros anuncios la verdad una gran exhibición de objetos antiguos también cuenta con una tienda souvenirs con referente al museo y también a la emblemática ruta 66 y la verdad es muy accesible en cuestión de costos es de 5 dólares por persona así que es muy accesible y 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 ¡Suscríbete! Acabo de resaltar que el museo cuenta con una gran variedad de marcas y modelos de vehículos como son Chevrolet, Buick, Ford, Cadillac por mencionar algunos. Siento que, y creo que varios concordarán con mi opinión, las compañías de antes sí tenían esa pasión por crear estas horas de arte, porque eso son horas de arte. Tenían esa pasión por realizar sus diseños. En cuestión de estética, no me dejarán mentir, son unas obras de arte, la verdad. Se esmeraban mucho, tanto funcional como estéticamente. Creo yo que eso se ha ido perdiendo con el pasar de los años, esa pasión, ese enfoque de dar un producto 100% de calidad, tanto funcional como estéticamente. Creo que eso se ha ido perdiendo. Ahorita más que nada es por, creo yo, y puedo equivocarme, pero siento que ahorita es más por vender, no tanto por satisfacción al cliente o por vender un producto 100% eficiente. No digo que todas las marcas, pero sí, un ejemplo muy claro está a mi pensar. El Mustang, generaciones anteriores estaba, tenía muy bonita línea, conservaba todavía esa estética, esa línea, esos diseños. Entonces, a comparación del Mustang actual, muchos no me dejarán mentir y creo estarán de acuerdo conmigo que a mi pensar está horrible. Entiendo que se va renovando todo, pero siento yo que ya no es por pasión, es solo por ventas, por vender, más que nada, creo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más que nada se agradece el hecho que se dé la oportunidad de mostrárselos al público. Eso es de agradecer a mi pensar. Y es muy grato saber que hay establecimientos como este que se dedican a esta pasión. Porque realmente es una pasión. Los vehículos son una pasión en restaurarlos, modificarlos. Es un amor. Es un amor a esta pasión y creo que se agradece. Se agradece. Se agradece. Gracias. 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 Y. No olviden. Amigos. darle like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. No se crean. Ya parezco youtuber. jajaja